Varios son los sectores de esta ciudad los que han denunciado la deficiencia del servicio de agua potable, entre los que podemos citar Vista al Valle, El Cirolillo, Santa Ana, entre otros. Al cuestionar al encargado provincial Duarte, del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcatarillados, INAPA, con asiento en esta ciudad, dijo se debe a averías de dos equipos. El problema asistente está en que tenemos dos equipos fuera de servicio. Entonces, realmente hay uno que es la bomba, la bomba del motor, que es la que suciona el agua, la que entonces hace que genere, el motor hace que genere la bomba y la bomba que suciona el agua. Y el otro equipo es el panel de control, o sea, el panel que le manda la electricidad. Ese tipo de motor es muy certificado. Entonces, es un panel que tiene que estar hasta abajo de aire acondicionado, porque si se baja mucho la temperatura, se dispara y se apaga el motor. Aseguró que son cientos de litros de agua al por segundo que no se reciben. Afirmó que trabajará para arreglar la avería en el menor tiempo posible. Posiblemente nos resuelva, porque tenemos una deficiencia de 120 litros por segundo, que no nos está dirigiendo a la planta. Y eso ha traído como consecuencia que hemos tenido que sectorizar la parte del San Francisco. O sea, tenemos que demandarle dos días a un sector y dos días a otro, para ver si así puede llegar un poquito más de agua. Porque entonces, ya ven que la queja de las personas es que nada más llega 15 minutos, que una vez se va el agua. Entonces, por eso es. Lo que hacemos es que como hay poca agua, entonces le damos los sectores y así tratamos de, en lo que se resuelve el problema, tratamos de por lo menos suministrar aunque sea agua necesaria. Giovanni Cordero, NDN. Su noticiero regional.